La belleza de la ciudad de Oaxaca usando la corriente de agua para triturar el trigo, para sacar harina de una forma artesanal en Oaxaca. Saludos, espero que les guste y se suscriban a mi canal, vemos como la corriente hace mirar la rueda para que el maulín de piedra pueda triturar el trigo y así los canaderos puedan tener masa de trigo fresca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!